El día de hoy arrancó con el partido entre Dinamarca y Australia, un partido el cual estuvo muy parejo. Al minuto 7 llegaría una gran jugada de Jorgensen que se la da a Christian Eriksen y le pega de primera para marcar un golazo. Al 38 mano dentro del área y penal para Australia y Jedinak lo cobraría y lo anotaría para poner el empate. 1 a 1 terminó el partido. Dinamarca llegó a 4 puntos y Australia consiguió su primer punto del torneo. Más tarde la selección de Francia enfrentó a la selección peruana. Perú necesitaba conseguir por lo menos un punto si quería clasificar. Pero al minuto 34 Giroud toma el balón, dispara al arco, hay un desvío, el balón supera al arquero y llega Mbappé para empujar el balón y poner el único gol del partido. 1 a 0 ganó Francia que clasifica octavos de final. Perú eliminado del mundial. El último partido del día fue entre Argentina y Croacia, uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. El primer tiempo nos dejó sin goles. El primer gol llegaría hasta el minuto 53 después de un increíble error del arquero Willy Caballero que intentó despejar y le dio el balón a Rebic que anotó el primero para Croacia. Al 80 Brozovic se la da a Lukas Modric que conduce y dispara desde fuera del área para poner el segundo gol de Croacia. Por último al minuto 90 aparecería Rakitic a sellar la goleada de Croacia. 3 a 0 terminó el partido. Croacia será líder del grupo D y Argentina peleará junto con Islandia en el segundo lugar. Ya sabes que si te gustó el video le puedes dar like y te puedes suscribir al canal ya que subimos videos del mundial todos los días como reacciones, resultados, resúmenes, noticias y muchas cosas más. Así que suscríbete, sé que no te vas a arrepentir. Nos vemos en un próximo video. Adiós.